muy buenas amigos yo soy simón esto es ss conexión y venimos a hablar de fondos de inversión hemos hecho un vídeo recientemente en el que preguntábamos sacó el dinero del banco puesto que muchas personas nos lo están preguntando ya hemos sintetizado en ese vídeo que os lo dejo aquí etiquetado que no nos la que hemos las vestiduras no hace falta que saquéis el dinero en líquido ni siquiera para sacar vuestro dinero fuera de españa puesto que existen una cosa que se llaman los fondos de inversión internacionales un fondo sabéis que nunca va a invertir más del 25 por ciento porque no puede por ley en la propia empresa que lo emite en el banco vale un fondo que es de la gestora del santander y está depositado en el banco santander no pertenece al santander y si este quiebra no puede meter la mano cuál es la forma de que saquéis rápidamente del balance de vuestro banco 100 mil euros metiéndolos en fondos pero ahora nos encontramos con otro problema y es que resulta que los fondos de inversión también pueden perder y no sabemos en qué fondos meter nuestro dinero puesto que también tenemos el riesgo de que éste se pierda entonces yo os puedo enseñar una cartera por ejemplo que tengo de renta fija porque los fondos chicos que sepáis que su matrícula empieza por dos letras que se refieren al país empiezan por el número y sin que quiere decir international serial investment number que es el número de identificación internacional de una inversión es como el dni que toda acción bono o fondo tiene entonces todos los que queráis una valoración gratuita de cartera chicos en la página web carteras punto natecalia punto es os lo podemos ofrecer vale y básicamente lo que intentamos es en estos momentos de incertidumbre poder ayudar a las personas de acuerdo aquí tenéis la página web carteras punto natecalia punto es y os pediremos el detalle de los productos que tenéis y el número y sin y os ofrecemos una valoración gratuita y la gente me pregunta y tú qué ganas pues yo gano que un 30% de los que me piden una valoración antes de seis meses se acaban haciendo clientes de carteras porque yo puedo ofreceros fondos de inversión internacionales multimarca arquitectura abierta de fondos de inversión eso es lo que tenéis que pedir para que ni siquiera todos los fondos sean de la marca de tu banco sino que sean fondos variados multimarca chicos de acuerdo yo os puedo ofrecer una cartera como esta donde tenemos un fondo de axa otro fondo de axa inmobiliario emergente de renta fija global renta fija un renta variable china que ahora lo quitaríamos por ejemplo ya lo quitamos en enero vale esta cartera es del 31 de enero esta valoración vale pero realmente ahí ya decidimos el 23 de enero salimos de usa y el 31 de enero de china con un menos 4 nada más en el año entonces estos de aquí abajo pone ip 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 son fondos investment protect vale entonces qué es lo importante de esta cartera que tiene cuatro fondos de axa uno de fidelity otro de gbc gaesco otro de imbezco incluso tengo otra que aún está más diversificada todavía chicos de acuerdo de modo que lo que nos interesa en estas carteras es tener muchos fondos de marcas diferentes de países diferentes mirad estas chicos tenemos perdón aquí tenemos uno de axa todo de axa todo de fidelity todo de imbezco todo de imbezco todo de fidelito todo de first eagle imbezco jp morgan jp morgan estos cinco de aquí son con protección en el 15% si un fondo como este de japón se pone en un menos 15,75 tenemos un seguro sobre el fondo nos lo hace una aseguradora de forma que no puedas perder más de un 15 también podemos coger fondos aquí veis de los de renta fija con protección este que pone ip black rock global high yield o doge bank imbez o sea dos imbez que es la gestora del doge bank europe corporate bonds y son fondos de deuda con protección del capital de modo que si se ponen en negativo igual que el año pasado pueden subir un 14 si caen un 15 entonces esta sería una forma de invertir o sea en líneas generales para sacar el dinero del balance de vuestro banco no sirve ni bonos ni depósitos ni acciones tiene que ser con fondos pero como el banco puede meter hasta el 25% en sí mismo y para evitar el riesgo de gestora intentaremos que no más de un tercio de la cartera sean de la marca del mismo fondo el resto de otras marcas y que las matrículas de los fondos no sólo empiecen por es de españa sino por otras letras como l u de luxemburgo ufr de francia y que haya otras divisas no sólo el euro y esa es una cartera anti todo porque tiene de todo y en momentos como ahora de riesgo sistémico que además todo puede caer aún así tenemos el seguro del 15% espero que haya gustado yo soy simón y esto ha sido ss conexión y ¡Suscríbete!